Con mucha seguridad me muevo Todo tranquis por acá, reportan los medios El billete me llueve macizo Se convierte en mi deporte favorito Seriedad Si se trata de chambear, activo a los plebes para trabajar Puro limoncito, jes para rolar Y unas niñas fresas para bellaquear Cerramos la Gucci Moro porque el vino con los valentinos yo me doy mil gustos Los viejones saben que soy todo un piche el puesto del negocio Que aunque me critiquen yo sé bien que quieren mi dinero sucio Ligerita pa' correr La uno Encillado porque yo siempre ando en uno Los corrientes mejor no se arrimen Ya he tumbado a varios morros alucine Seriedad Si se trata de chambear, activo a los plebes para trabajar Puro limoncito, jes para rolar Unas niñas fresas para bellaquear Cerramos la Gucci Un puro porte fino con los valentinos yo me doy mil gustos Los viejones saben que soy todo un piche el paso del negocio Aunque me critiquen yo sé bien que quieren mi dinero sucio Oh 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 Gracias por ver el video.